Sin importar sus creencias, pensamientos y corrientes religiosas, este grupo de líderes de las diferentes iglesias en Bogotá se reunirán este martes en la Plaza de Bolívar para pedir por la paz de Colón. Cesen las armas, que se silencien los fusiles, que se despierte el intelecto, es decir, que en ambas partes, tanto los alzados en armas como el Estado, el gobierno, tengan lucidez mental y piensen con los pies aterrizados, bien aterrizados, en que nunca las guerras han llevado a Echito, al hombre, nunca. En un acto llamado Fe por la Paz de Colombia se demostrará que allí se hablará un solo idioma. Muestra de ellos la buena relación que tienen musulmanes y judíos a través de la historia y no en guerra como lo muestran. Siempre ha ocurrido en la historia, siempre judíos y musulmanes nos hemos llevado bien, hemos trabajado juntos, estudiado juntos, hemos rezado juntos, hemos construido ciudades y universidades juntos. Entonces no hay tal cosa llamada agresión o guerra entre judíos y musulmanes. Todo lo contrario, tenemos una hermandad muy bonita y hemos trabajado en diferentes procesos, en diferentes niveles y en diferentes espacios por las causas comunes. La justicia, la búsqueda de la paz, una paz sostenible con justicia y dignidad. Una de las peticiones será el cese bilateral del fuego. Porque en un mes, en tres meses, en seis meses, en un año, cuántas vidas se pierden, cuántas familias son enlutadas, cuánta gente herida, cuántas cosechas dañadas, el ecosistema dañado. Entonces, si entre más rápido podemos deponer las armas y también dejar de dispararnos unos a otros, pues resolvamos los problemas, lo que demora el tiempo, pero sin matarnos mientras tanto. Para el padre Francisco de Ruh, la paz es fundamental y por eso no hay divisiones de creencias. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, a quien llegamos todos, que nos ayude a que la reconciliación sea posible entre los colombianos, que se llegue a la conclusión de la paz en las conversaciones de La Habana, que el Ejército de Liberación Nacional entre en la paz, que anhelamos los colombianos y que, unidos todos, podamos reconstruir este país como un país realmente de hermanos y de hermanas. Petición que ha dado el mismo Papa Francisco. A mí me preocupa en este momento que no se ferme el proceso de Ipache en Colombia. Evidentemente, lo hacemos siguiendo justamente para nosotros la señal del Papa, que nos invita a que nos reconciliemos todos, a que no se levanten de la mesa los que están conversando. A partir de las cinco de la tarde comenzará esta liturgia por la paz. Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias. Cable Noticias.